La Cámara de Galicia y de Galicia toda. En pazos huertos, en las orillas litorales, en lugares de interior, la camelia muestra la variedad de su luz y color en jardines de nuestros inviernos diversos. Como alguien dijo, en los días de la gran muerte de la flora invernal aparece la camelia vestida de luz. Se trata de una hermosa visitante del alejado oriente en nuestro país que aquí enraizó para convertirse en florida cromática del mundo vegetal autóctico. La camelia que nosotros conocemos, que es la camelia japónica, que es la más divulgada, es procedente, como su nombre indica, de la zona del sur de Japón, básicamente. Y es curioso, es una zona muy parecida a Galicia. ¿Qué nos unifica? Pues el tipo de suelo, el tipo de clima. Nuestras plantas alcanzan unos tamaños aquí de árboles, ¿no? Entonces está claro que tanto el suelo como el clima es tan adecuada que la camelia aquí se encuentra a gusto, se encuentra como en su casa. Es una planta que florece cuando la naturaleza está desnuda. Cuando llega el invierno, es una flor de invierno. Es una flor que nace del frío y para el frío. No quiere sol. Entonces, en un clima como es el clima gallego, es una planta que disfruta. Disfruta del entorno. Cuanto peor son las condiciones, más bonita se pone. Desde septiembre a mayo hay variedades. Y hay gente que tiene otras variedades que aún duran más, hasta junio o julio. Pues eso, las puedes admirar siempre. Siempre las tienes ahí. Es curioso, porque tenemos una ruta pequeñita, una ruta que coge 12 jardines. Pero esos jardines, hay un castillo medieval, hay una casa de una poetía, o sea que realmente es una eira, un jardín totalmente familiar. Pero tenemos después unos jardines totalmente románticos, con esas zonas donde esconderse, donde buscar distintos puntos con su agua, con su piedra. Entonces, es un tipo de jardín que perfectamente puede traer a muchísima gente a verlos. En mi profesión, en un trabajo de cuidado de jardines, lo que es un jardín histórico de un pazo, realmente lo que hay que meterse es en la piel del diseñador, en la piel del que creó lo que es el jardín. Intentar pensar como él pensaría lo que es en la época actual y transmitirle esos pensamientos, esos sueños, esas ilusiones, esa manera de ser, lo que es al visitante. De manera que éste se sienta desplazado en el tiempo y pueda vivir lo que es en una época actual, en un pasado glorioso. Aquí vienen muchos grupos de Andalucía, de Sevilla, de muchos sitios, que son aficionados a los jardines y se quedan muy gratamente sorprendidas porque, claro, cuando ven esta magnificencia, pues se quedan muy impresionadas, porque no en todos los sitios encuentras estos árboles. Y una de las cosas que creo que es más importante de este pazo son los árboles. Las generaciones han ido dejando, pues no solamente muebles, sino árboles. Yo, que no entendía nada de árboles, al final casi lo estoy convirtiendo en un jardín botánico. Un visitante, cuando llega a un jardín, tiene que ir descubriéndolo paso a paso. El jardín, si hay una perspectiva general, pierde encanto, pierde interés. Sin embargo, si va descubriendo cada paso una sensación nueva, entonces siempre te preguntas, ¿qué hay detrás de esa esquina? ¿Qué hay detrás de aquella planta? ¿Qué hay detrás de aquel árbol? Entonces, eso es lo que realmente te va a hacer regresar otra vez a ese mismo punto. Y intentar encontrar cosas nuevas a la visita siguiente. Y cada visita vas a encontrar una cosa nueva, una sensación nueva. Desplazarse a uno de los jardines que componen la ruta de la camelia, pasar el día, descubrir los árboles ornamentales que forman parte de nuestro patrimonio botánico, las distintas especies de camelia, que además están en floración desde el mes de enero hasta mayo. Pasar el día en el pazo, conocer nuestro patrimonio, visitar y hablar con su gente, probar productos típicos de aquí, darse un paseo, comer. Yo creo que es una experiencia única para cualquier familia, cualquier pareja, cualquier visitante que quiera acercarse un fin de semana a visitar nuestros jardines y nuestros pazos. Pues van a llevarse una sorpresa muy agradable. Los jardines pertenecían a las familias pudientes, por decirlo de alguna manera. Pero a partir de eso, en 1960, la camelia llega a todos los sitios. Y las camelias se ponen en las calles, en los parques, en los cementerios, en todos los sitios donde forma parte de la vida gallega. Por eso se empieza a popularizar, a popularizar, y cada vez es más el número de gente que tiene una camelia en su casa. Aquí tenemos las bases del primer concurso, exposición de la camelia. Profías del primer concurso. Con mis padres y un hermano. Recortes de prensa del premio este de la segunda camelia de oro. Una entrevista que me hicieron en el diario de Arosa. Aquí el momento en que me entregan la alcalde la camelia de oro. Mi padre, vimos con asombro, que un año quiso hacer unos viveros de camelias. Y bueno, cuando después fue el concurso de la camelia, el primer concurso de la camelia, dijo, nos presentamos. Y además era en la diputación, él era depositario de la diputación, trabajaba en la diputación. Y allá fui yo, con él, al concurso. Nosotros tuvimos ya premio desde el primer año. Y viniendo de Villa García, mi padre comentó, yo si algún día me muero, quiero que sigáis con esto. La que seguía era yo, porque era la que iba a todos los concursos. Y al año siguiente, ¿quién me iba a decir a mí? Que precisamente en la diputación donde él trabajaba, iba a ser el concurso donde él ya no pudiera estar. Entonces, claro, mi familia, imagínate tú, hace 50 años, pues no te presentas, no vas, no vas. Yo le prometí a papá que voy, y voy. Y allí aparecí yo con mis camelias. Y entonces me dieron la camelia de oro y el primer premio de blancas, que es este trofeo, este botafumeiro. Y la camelia de oro es esa que está ahí detrás. Mi suegra tenía gran afición por las camelias. Entonces ella sí que con Odriozola y todo eso empezaron los concursos de camelias. Y como ya era mayor, pues empecé yo a tomar parte en los concursos. Entonces tuve que aprenderme, porque teníamos muchas menos camelias. Y me aprendía los nombres de memoria y ya empecé a distinguir lo que era una reticulata o una japónica o una híbrida, ¿comprendes? Y poco a poco, pues te va ganando el ambiente. Estábamos en 1965, se reúne Vigo, Villa García y Pontevedra y se decide organizar un concurso internacional de camelias, con muchísimo éxito. Muchísimo éxito que cumplimos este año los 50 años. Las concursos de camelias existen en todos los países del mundo, muchísimos. Pero el nuestro es el único que nunca ha parado de hacerse en 50 años. Para la exposición tienes que pensar en las bases que tienes y a tenerte a esas bases. Si vas a concurso de flor, o sea, categoría de flor, hay distintos premios. Premio para la camelia blanca, rosada, reticulata, distintas variedades. Y según lo que tú tengas, pues te presentas. Y después hay premios al mejor conjunto de camelias, porque ahora ya hay gente que tiene verdaderamente cantidad de camelias. Y después puedes a colocación artística. Y según a la modalidad que tú quieras, o a todas ellas puedes presentarte. El concurso engancha, desde luego. El concurso engancha. Vas un año y dices tú, ¿y por qué no voy a ir al siguiente? ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Y voy a ver y a disfrutar, porque lo que ves allí es de una belleza impresionante. En torno a la camelia, lo primero es decir que es un centro en ese aspecto casi único en el mundo, porque aquí se trabaja en todas las líneas que se pueda trabajar en la camelia. O sea, se trabaja en la recuperación de las especies antiguas, se trabaja en la creación de nuevas especies, se trabaja en dos líneas muy importantes en el aspecto industrial, como pueda ser el té, ¿de acuerdo? O como puede ser el tema del aceite de la camelia. Y se trabaja también en todo el aspecto fitosanitario, es decir, todas las plagas y enfermedades que puedan afectar a la camelia en tratar de solucionarlo. Bueno, este es un centro abierto, abierto al público, entonces se atiende a todo el público que viene, tanto empresas como particulares. Y se les responde a todas las preguntas que tengan y se les ayuda de la manera que podamos. Y con los viveros o con algunas empresas del sector, tanto del kiwi como de la camelia, se firman convenios de colaboración, ellos nos piden algo, no es un problema que tengan o lo que sea, llegamos a un acuerdo, buscamos soluciones, se elabora un convenio, un proyecto de investigación y se firma un convenio. Pues la camelia está muy arraigada a nuestra cultura gallega. Es un símbolo de Galicia y creíamos que era una apuesta de futuro decidida a apostar por un cultivo diferenciado fuera de España y que nos identificara como gallegos. Tenemos una base botánica muy amplia, tenemos plantas ejemplares en los jardines que podemos enseñar a nuestros clientes y aprovechando toda esa cultura, ese conocimiento que está intrínseco en nosotros, pues queríamos desarrollarlo como una parte importante de nuestro proyecto empresarial. La combinación de resistencia al frío con floración invernal nos permite poder competir en los mercados internacionales con este gran abanico de colorido que ofrece la camelia en invierno. De ahí que, bueno, hemos registrado un nombre recientemente de la reina del invierno. Realmente, pues así pretendemos que sea, de las reinas de floración invernal. Se está haciendo un gran esfuerzo por parte de los viveros, se está haciendo una camelia en este caso, otras plantas también, pero en la camelia un esfuerzo para sacar una planta de calidad y que toda esa planta se esporte, que para nosotros es muy importante. El aceite se obtiene de las semillas de camelia. Del fruto se saca la semilla y no todas las semillas contenidas en los frutos sirven para elaborar aceite. Pero estamos haciendo una selección de especies y dentro de algunas especies de cuáles son los cultivares que más aceite producen y de mejor calidad para hacer plantaciones también de camelias con el fin de obtener el aceite de sus semillas. El proceso de obtención es muy sencillo porque es simplemente prensado en frío. Es decir, la semilla se tritura, después de lavarla y secarla se tritura, se mete en una prensa y lo que sale ya es el aceite que se filtra y ya está listo para aplicártelo en la piel o incluso para consumirlo como producto alimenticio. Con el aceite de camelia se hacen jabones y un ejemplo muy claro es el jabón que venden las monjas de la Armenteira que lo elaboran con aceite que nosotros les proporcionamos. Nosotras en el monasterio llevamos 10 años elaborando jabones de diferentes clases pero hace cuatro años que surgió la oportunidad de poder colaborar con el Centro Fitopatológico de Arieiro en un proyecto I más B más I y entonces tenemos un convenio con la Diputación de Pontevedra de forma que nos proporcionan el aceite de camelia para la elaboración de nuestros jabones y estamos muy contentas con ello porque es un aceite 100% natural o sea, la pureza es del 100% de aceite de camelia. Nosotras elaboramos dos tipos de jabones de glicerina, transparente que es bueno para pieles grasas y jabón de aceites vegetales que es muy hidratante y es bueno para pieles secas y es una fabricación totalmente artesanal desde el empaquetado, el envasado, el etiquetado y bueno, todo. Colabora toda la comunidad de hermanas. La elaboración de jabones para la comunidad de Armenteira es un trabajo muy gratificante porque trabajamos con productos naturales y creemos que estamos contribuyendo también a través de esto tan sencillo del trabajo manual a la sanación de las personas. Jesús de Nazaret sanaba a las personas y es una sanación integral del cuerpo, de la piel y del alma. La especie más conocida de camelia de camelia es camelia sinensis que es la planta productora del té. El té se obtiene de los brotes jóvenes de la camelia, de la camelia sinensis de manera que el brote cuando empieza a elongarse y empiezan a salir las primeras hojas ese brote se corta y tiene un proceso de secado y de fermentación y una vez seco esa hoja es el té seco que luego tú disuelves en agua y te bebes. Nosotros tenemos una plantación experimental de té ahora mismo son 54 plantas y la cantidad de té que recogemos no te la puedes imaginar. Con una planta podrías, una sola planta podrías abastecerte de té para ti sola todo el año. No tiene que ser un cultivador, no tiene que ser una persona que tenga camelias en su casa. Pintores, fotógrafos, poetas, cualquier persona que cualquier camelia le inspire y somos muchos a los que la camelia le inspira porque realmente es una planta que es bonita, que es elegante realmente es que reúne muchas condiciones es una planta que engancha, siempre lo decimos cualquier persona que conoce las camelias le se enganchan. Pues en 2007 por esas casualidades tuve una propuesta de hacer una exposición como tipo de festival de la camelia que se celebraba en Pontevedra entonces me pusieron en contacto con una mujer que se llamaba Carmen Salinero de la que ahora soy muy amigo de ella. Te puedo decir que a los 10 minutos estábamos trabajando trazando ya un programa no era ver si iba a pintar o no iba a pintar ya estaba pintando. Lo que trato es de que la gente se quede con lo que yo expreso de la camelia no por su belleza cromática, por lo que yo aporte sino por la propia flor, lo que a mí me sugiere al pintarla que es curiosísimo el poder de atracción de la camelia porque la camelia ha trascendido a muchas otras esferas que no el resto de las plantas pues sí, las admiramos determinadas especies de flores pues nos gustan, nos agradan por su estética son todas bellísimas la mayoría pero el poder de atracción de la camelia es muy especial es que crea verdaderos adictos es increíble y no sé la explicación, no lo sé. La camelia está muy arraigada a nuestra cultura gallega es un símbolo de Galicia lo vemos en las calles y esto fuera en otros países donde sí tenemos camelia no se observa tanto como podemos estar observando aquí y cualquier turista que viene enseguida lo aprecia y lo pone en valor Yo estoy convencido que en el principio de los tiempos cuando todo era una masa aquí había camelias después los continentes se separaron y bueno, pues las camelias fueron a parar a otro sitio pero alguien en un momento dado tuvo la idea de volver a recuperar esas camelias que estaban desperdigadas con el mundo y traerlas otra vez a Galicia Lo que me gustaría es que a Galicia de las Rías Bajas la conocieran en todo el mundo por las camelias La camelia es un producto único que nos distingue en Galicia de hecho yo creo que las Rías Bajas es donde la camelia encontró el paraíso Las primeras cosas y variadas que llegan siempre la gente toma para tu jardín ¿comprendes? Son los jardines botánicos de Galicia La pintura es un amor a primera vista y la camelia es amor a primera vista Gracias por ver el video Gracias por ver el video